Hola mis amas, una vez bienvenidos a mi canal, el día de hoy les traigo un diseño que les va a gustar mucho y me lo estuvieron mandando mucho también por mensaje privado de Instagram diciéndome que les enseñara a hacer paso a paso esta flor tan viral que se ve por las redes sociales así que el día de hoy se las voy a enseñar a hacer, es muy sencilla y el resultado está increíble ya sé que hoy es lunes y casi nunca subo estos días video pero bueno quise consentirlas con un video extra en la semana espero que les guste muchísimo este video y pues bueno sin nada más que decir vamos a comenzar voy a estar utilizando mi tip natural y le voy a estar a un tamaño mediano pero en el video original la punta que trae es ovalada así que la voy a dejar lo más idéntica posible con la ayuda de una lima de grano fuerte voy a comenzar a redondear toda la punta de la uña hasta dejarla de esta manera recuerda que para lograr esta forma tienes que comenzar a limar desde los laterales hasta la punta dándole una forma ovalada ya que esté lista voy a estar secudiendo todo el exceso de polvo para esta uña únicamente voy a estar utilizando dos tonos que va a ser el blanco y negro voy a colocar la primera capa de color y metemos a mi lámpara por 30 segundos ya que haya salido voy a hacer que el negro se vea más fuerte más intenso y voy a dar una segunda capa de color voy a meter a mi lámpara y ya que haya salido voy a estar aplicando el efecto para hacer las uñas mate voy a cubrir toda la superficie siguiendo laterales y punta de nuestra uña me voy a meter a la lámpara y voy a dejar unos segundos aquí nuestra uña para que veas como el efecto mate comienza a ser como su proceso de que la uña se comience a apacar ve está increíble como queda tan mate se ve hasta aterciopelada la uña ya que esté lista ahora sí voy a estar utilizando los siguientes materiales para comenzar con este diseño va a ser un liner pero si te fijas la punta la tiene más gruesa algo muy importante tenemos que tener pintura acrílica en tono blanco y en un vasito de vidrio voy a estar sirviendo agua natural agua de la llave en poquita cantidad ve aquí rapidísimo voy a hacerles como un dibujito para que me entiendan más o menos la estructura de esta flor porque al ver a simple vista pues te puedes confundir porque lleva diferentes pétalos y luego uno ya no sabe dónde va cada uno voy a usar diferentes colores para que me vayas entendiendo voy a hacer la primera que es la base y van a ser tres pétalos de esta manera voy a colocar una de esta forma otro más y un último ya después de aquí voy a cambiar el color del plumón para que resalte de uno tras otro y ahora se van a colocar de esta manera entre el espacio que quedó en los pétalos rosas ahora con el color verde voy a estar realizando otros tres pero van a ir cruzando entre la separación que tienen los que realice de color azul y los últimos que van a ser los más pequeños van a cruzar ahora entre la separación que tienen los pétalos verdes que realicé no sé si me estás entendiendo pero ve te voy a volver a explicar la primera base va a ser así tres pétalos de esta manera aquí te fijas te voy a marcar que se encuentra una separación entre cada pétalo si te fijas que a ese espacio ahí que es donde iría la segunda etapa de pétalos después de aquí encontramos más espacio entre los últimos pétalos que acabo de realizar ahí es donde entraría a la tercera etapa de pétalos y nuevamente en estos últimos se vuelve a hacer un espacio que es donde irían los más pequeños y los últimos te lo traté de explicar lo más lo más sencillo posible ojalá me hayas entendido ya voy a comenzar pero aquí me encontré buscando entre mis cosas un liner más grueso más larguito y más ancho así que lo voy a cambiar para que se me sea más fácil realizar los pétalos ya que el vídeo original utilizan uno más similar a este que les acabo de mostrar voy a estar utilizando otro vasito de vidrio y aquí voy a depositar la pintura acrílica de esta manera voy a poner suficiente cantidad para evitar que en medio del diseño nos estemos quedando sin la pintura así que es mejor poner un poquito más y que nos sobre a que nos falte con un botero voy a estar tomando poquita cantidad del agua que depositamos en el otro vasito de vidrio voy a ponerlo de esta manera y este nos va a estar ayudando para que la pintura acrílica blanca se disuelva un poco más y quede más líquida y sea más fácil trabajarla ahora sí manos a la obra voy a comenzar a tomar poquita cantidad con mi liner y de voy a colocar el primer pétalo y voy a estar limpiando el liner para poder tomar como quien dice el exceso de pintura que ha quedado en los pétalos la función más que nada aquí es que por ejemplo nosotros hacemos el pétalo y ahora está limpiando el pincel a cada rato pues obviamente queda seco y viene absorbiendo todo el exceso de producto que tengamos en el pétalo como ya te comenté pero eso sí se tiene que trabajar rápido para evitar que la pintura acrílica se seque por completo y después sea más difícil hacer este efecto si lo que es necesario puede limpiar tu pincel con el agua sirve y también humedece un poquito más la pintura acrílica y puede ser mucho más fácil estar limpiando ve es muy sencillo se requiere un poco de paciencia porque no es tan rápido pero ahí me da como si fuera un efecto de medusa no sé se me hace muy interesante y estoy colocando aquí la segunda etapa de los pétalos voy a hacer lo mismo voy a tomar pintura acrílica con mi liner colocamos de esta manera trata de que los pétalos no te queden tan perfectos porque por ejemplo yo aquí cuando realicé el primer hito me quedó como muy no sé muy redondeado muy perfecto y no me agradó tanto porque la flor original bueno más que nada las flores en sí no son perfectas entonces el hecho de darle como ese movimiento por esas formas irregulares la hace ver todavía más realista voy a estar aplicando el tercer pétalo y de nuevamente lo aplico de esta manera que no quede perfecto y con mi liner comenzamos como absorber todo el exceso de producto y ve como va quedando esa franjita muy delgadita blanca alrededor que viene siendo muy diferente a cuando la llegamos a trazar con el simple gel y hacemos el trazo de la flor queda bastante diferente porque le da otro acabado con la pintura acrílica aquí únicamente el detalle que puede ser difícil es encontrar como la estructura de donde va cada pétalo pero así como ya te lo expliqué hace rato con plumones y todo se te va a ser más sencillo porque si a veces nosotros vemos flores o algún tipo de diseño en internet y lo ves que lo hacen tan rápido que no te deja ni pensar como la estructura pero ya teniendo las bases ya únicamente es ir acomodando e ir visualizando ya casi terminamos aquí estoy haciendo el último pétalo y limpiamos con el liner todo el exceso de producto diluyendo un poquito con agua para que quede más delgadita y no quede manchado el centro del pétalo ahora sí con una espátula o un puntero voy a tomar la pintura acrílica directa para que quede más espesa más blanca y voy a comenzar a colocar unos puntitos saturando el centro de la flor y que se vayan viendo como degradados voy a poner la cantidad suficiente para que de este efecto ay vean qué bonita se ve esta flor ahora ya por último ya que ha secado nuestra pintura acrílica voy a estar aplicando el brillo final en toda la uña y esto mis hermosuras es lo que hace el cambio ver este efecto que queda ya cuando aplicamos el brillo final voy a hacer muy bien laterales y punta de la uña ahora sí voy a meter a mi lámpara v led de 48 watts por 30 segundos y pues listo mis hermosuras es como queda esta flor tan viral blanco y negro de instagram espero que les haya gustado muchísimo y que me hayan entendido toda esta explicación si te gustó mucho este vídeo no olvides compartirlo dale like y por supuesto suscribirte recuerden que yo muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo bye